¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Esto es SoyD, SoyDGamer, trayendo un nuevo video y un nuevo anuncio para toda la comunidad de Castillo y Furioso. Ya se ha actualizado el servidor. ¡Woo! Por fin tenemos nueva actualización y ya ha salido la nueva heroína. Estimados Clashers, estimados suscriptores, comunidad de Castillo y Furioso. En un par de horas, anunciaremos por el canal un directo que vamos a hacer y vamos a rolear. Vamos a rolear, estimados, vamos a rolear por la nueva heroína que nos ha traído Castillo y Furioso. Así que los interesados, los Clashers, los suscriptores que estén interesados en que les roleemos sus cuentas, por favor, abajo el video, dejaremos el correo, dejaremos el Instagram, dejaremos nuestro Facebook, nuestro contacto, para que de alguna manera se cubriquen con nosotros a tiempo y roleemos sus cuentas para los que estén realmente interesados. La idea es que en este roleo podamos compartir nuevas experiencias, reírnos y gozar simplemente de la buena fortuna que tiene Matías hasta el momento. Estamos luchando para ver quién es el amo. Y a ver si tenemos la suerte y la dicha de que algunos de nuestros Clashers, de algunos de nuestros compañeros, tengamos la dicha de poder obtener, sacar la nueva heroína y poder después más adelante hacer pruebas con esa heroína y mostrarles realmente de qué está hecha, por qué IGG nos ha preparado este nuevo evento, por qué han modificado el mapa de esta manera. Así que Clashers, ya saben, dejaremos los contactos, si tienes sobre 5.000 gemas, 10.000 gemas, no sé, 20.000, las que tú tengas. Comunícate con nosotros y comparte, hagamos un roleo en directo, todos estaremos ahí esperando para que tú colabores con nosotros para ver si tenemos la suerte de sacar la nueva heroína y quizás no, quizás sacamos un Mago Troll, quizás sacamos un Rhinoceronte o una Anubis y, ¡boh, qué cantidad de héroes! ¡Oh, un Yeti! ¡Brutal! Y para ir celebrando, que estamos muy cerca, pero muy cerca, Clashers, de llegar a los 3.000 suscriptores que hacen posible este canal, regalaremos 3 cuentas. Sí, vamos a sortear, vamos a sortear 3 cuentas, Clashers. Una de estas cuentas es la que estoy mostrando aquí en este instante y les mostraré el altar que tiene esta cuenta. Tiene demonio macabro, tiene un Rhinoceronte, tiene un Blatt, tiene un Calavera, un Pirata Drake, tiene calabaza, o sea, tiene de todo para poder avanzar en oleadas, avanzar en calabozos, está realmente, realmente muy buena. Está ahí con un valor de 4 de 8, mire, otro más 4 de 8. Y con una calabaza con un Revitalistar 5. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué espectáculo! ¡Wow! Y el Rhinoceronte viene con un Rhinoceronte 5 de 8, que interesante sería probar este Rhinoceronte. Clashers, aparte de eso, tienen un Rodolfo, miren, un Atlanticore, y tienen aparte, aparte otra calabaza lista para la evolución. Por si fuera poco esta cuenta, ustedes dirán, tiene solamente 21K, pero vean la cantidad de héroes que tiene esta cuenta. Miren el almacén que tiene. Ya tiene libros, tiene babas, martillos para acelerar construcciones. Tiene estas tarjetas, que son para poner a los héroes, para cambiar el skin. Las piedras kármicas. ¡Wow! Y vean, tenemos runas, runas de evolución. Clashers, ¿qué tal? ¡Miren! De esa calabaza llegar a subirla y evolucionarla. ¡Wow! 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 ¡Miren todo lo que tenemos acá! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren Clashers! Es una excelente, excelente cuenta. O sea, partir con una cuenta así, da gusto. Sinceramente, así es bastante, bastante fácil. Y le seguimos sumando premios. Seguiremos sumándole premios. ¡Miren! ¡Toma! ¡Toma! ¡Clashers! Esta es una de las cuentas para que tú participes. Y esta es otra cuenta, otra cuenta Clashers que va a estar disponible. Va a estar totalmente disponible para el sorteo, para que ustedes participen. Las reglas son muy sencillas para que participen de este sorteo. Debes estar suscrito al canal, debes exponer yo participo y debes ponerle me gusta al video. Esas son las tres condiciones para poder participar en Clashers. Vean qué altar que tiene. Ya tiene calabaza, tiene valentina, tiene cupido, tiene gárgola. Tiene pirata, tiene Miguel, tiene Vlad, tiene tanque, Aoe, tiene de todo. Clashers realmente, realmente está muy buena. O sea, para partir jugando, que te entreguen una cuenta así, tener la posibilidad de obtenerla es muy, muy, pero muy bueno. Tenemos runas, tenemos piedras, tenemos un cofre, un cofre nivel 5. ¡Wow! Ya tienes un talento predestinado, tarjetas, miren. ¡Wow! ¡Qué gran cuenta! ¡Qué gran cuenta tenemos para sortear para ustedes, Clashers! Y esta vendría siendo la tercera cuenta que va a estar ahí en sorteo para que participen, compañeros. Busquemos saltar y veamos todo lo que trae esta cuenta. Vean, el almacén. Tenemos runas de evolución nuevamente, tenemos tarjetas, espináculos. ¡Wow! 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 Y... ¿Suelve saltar? Tenemos a Pistolera. Estamos regalando una cuenta que tiene a Pistolera. Tiene a Magotrón. Tiene gárgola, tiene calabaza. Tiene un pirata con un dispersal 5 de 8. Tiene a Bruja Trixie con un Dios de la Guerra 6 de 8. ¡Wow! ¡Wow! Tiene un... un orco con un... ¡Ay! Mi garganta, perdón, Clashers. Es que estoy emocionado. Un orco les contaba con un revitalizar. Tiene Lolita, tiene a Cupido, tiene Vlad. Tiene un lagar con la lista para la evolución. Clashers, esta cuenta lo tiene todo. O sea, con estas cuentas, con 8 seres partidos. ¡Wow! Llegar a 50.000K es muy, pero muy fácil. Tremendamente fácil. Ya sabes, para participar debes estar suscrito al canal. Debes poner me gusta y colocar en el comentario yo participo. Y podrás optar en el sorteo de una de esas tres cuentas. Agradezco a nuestros suscriptores. Emanuel y Tony, el Pro. Quienes donaron dos cuentas al canal para poder hacer sorteadas para ustedes. Para poder participar. Muchas gracias compañeros por haber confiado en nosotros. Y hacer posible todo esto. Bien, Clashers, me despido. Suscríbanse, den like, participen de esta actividad. Y los que quieran que roleemos sus cuentas, ya saben, dejaremos los contactos. Nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo. ¡Hasta pronto! Comunidad Castillo Furioso. ¡Gracias por ver el video!